Bien. Sofis. Es una empresa, según lo que estuve viendo, que está dedicada a soluciones tecnológicas para gobiernos. ¿Qué es Sofis? Sofis está focalizada en brindar soluciones a gobiernos, principalmente soluciones de gobierno electrónico. Y en los últimos años se ha empezado incursionar en el área del sector privado, desarrollando también soluciones a medida. Bueno, Sofis surge en marzo del año 2005. En base a una idea de los dos socios actuales, Santiago Atela y Gustavo Ciriliano, inicialmente nosotros comenzamos desarrollando soluciones para el exterior y luego nos focalizamos en el mercado local, primero a nivel de gobierno y a partir de los últimos años también en el sector privado. Para Estados Unidos, Argentina y España principalmente. En los orígenes, las soluciones eran más bien de tipo general, vinculadas al sector de seguros y sector financiero principalmente. Cuando empezamos a trabajar para Uruguay, empezamos trabajando con el área de gobierno, eso fue en el año 2007, y hoy en día es la mayor operativa que tenemos en el área de gobierno. De las soluciones que tenemos para gobierno desarrolladas con GeneXus, están el sistema para primaria, que hace la gestión de escuelas, docentes y alumnos, y en particular permite llevar el registro diario de asistencias y inasistencias de estudiantes. Se accede desde un navegador web, que puede ser accedido desde el XO, o puede ser accedido desde cualquier otra computadora que haya disponible un navegador web. El sistema se está desarrollando con GeneXus en la X evolución 1. Después, el otro sistema que tenemos desarrollado con GeneXus desde hace muchos años es el Sistema Nacional de Trasabilidad de la Miel, con la Dirección General de la Granja, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que está desarrollado con la versión 9 de GeneXus. El sistema es del año 2008, y viene utilizándose anualmente, tanto para lo que es el registro de los productores apícolas, como para las salas de extracción de miel. Uno de los motivos por los cuales se sigue exportando Uruguay, y los mercados que tiene, es justamente el hecho de que la miel tenga trazabilidad. O sea que eso sí, seguramente, debe haber incluido las exportaciones de miel. El otro sistema que tenemos, también desarrollado con GeneXus, es el Sistema Vía Trabajo, que es un sistema en el que participan dos instituciones, que contó con el financiamiento y el apoyo de AGECIT, la Agencia de Gobierno, que los beneficiarios son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el INEFOB. Es un sistema que permite a las empresas registrar oportunidades laborales, a las personas postularse a determinadas demandas laborales, y desde el punto de vista de las instituciones de capacitación, ofrecer soluciones y gestionar determinadas soluciones de capacitación, que permitan disminuir, digamos, la brecha que puede existir entre quienes se postulan y lo que se demanda. Desarrollado con la X evoluyendo, ¿no? También. Bueno, y después, el otro sistema que tenemos, desarrollado también en GeneXus, es un sistema para el Ministerio de Salud Pública, que permite la gestión de los certificados electrónicos, como el certificado de nacido vivo o el certificado de defunción electrónico. Esos son sistemas, además, que interoperan con otros sistemas del Estado a través de la plataforma de gobierno electrónico. En el 2008, el certificado de nacido vivo empezó como un piloto, y en el 2011 empezó el piloto del certificado de defunción. Otro sistema que tenemos desarrollado con GeneXus está el sistema de gestión de usuarios en tratamiento problemático de drogas, que también contó con el apoyo de la agencia de gobierno. Y actualmente estamos terminando la implementación del Cámara de Salud Laboral Electrónico para el Ministerio de Salud Pública también. Nosotros nos focalizamos en lo que es el desarrollo a medida. Por lo tanto, cuando llegamos a una empresa que tiene una determinada necesidad, lo que tratamos de determinar es cuáles son las funcionalidades que requeriría de una solución y se le construye una solución a medida para esa empresa. Básicamente, donde trabajamos más es en el área de logística o en empresas del sector financiero. Hoy en día, la mayor operativa está en Uruguay y estamos brindando algunos servicios para algunos países de la región. En el año 2013, nos integramos a GeneXus Alliance como partner de GeneXus. Independientemente de eso, nosotros venimos trabajando la certificación del personal ya desde hace varios años. desde el año 2008 que quienes trabajan en el área de GeneXus se están certificando ya sea como analistas o como analistas sí. Hay dos cuestiones, básicamente. Una es el reafirmar cierto compromiso de la empresa con GeneXus y el segundo en profesionalizar lo que es el área de desarrollo GeneXus teniendo mayor cercanía a Artex en particular estar más al día con lo que son los nuevos desarrollos o los nuevos beneficios que ofrece el producto y tener como cierta cercanía a lo que van a ser las nuevas versiones o estar al tanto de los cambios que van a venir y poder plantear determinadas inquietudes que tenemos sobre la herramienta o sobre las necesidades que vamos teniendo sobre la herramienta. Desde el punto de vista de las expectativas que tenemos con el programa es, bueno, primero mejorar la calidad de los productos que lleguemos a desarrollar dado las cuestiones que mencionaba anteriormente y por otro lado también ampliar en cierta forma lo que es la operativa del área GeneXus de la empresa sobre todo si vamos a incursionar o como estamos haciendo de incursionar en el sector privado. Esas son un poco las expectativas que tenemos en cuanto al programa. Bueno, de los objetivos que tenemos para el año 2014 en particular está en tener mayor presencia en lo que es el sector privado en determinados sectores y en particular del área privada y mejorar de alguna forma la calidad de los productos que venimos desarrollando hasta ahora ya sea a través de los servicios de mantenimiento o de soporte que tenemos sobre ellos. Eso es lo que tiene que ver específicamente con el área de GeneXus. Las necesidades de los clientes pasan cada vez más por ser multidispositivos que es el que se pueda acceder a la aplicación independientemente del dispositivo que se utiliza para ello. En ese sentido lo que nosotros vemos es el potencial de GeneXus desde el punto de vista de facilidad de desarrollo para poder cumplir con esas expectativas del cliente en un corto plazo y que de alguna forma disminuya o facilite el mantenimiento de la aplicación. Eso desde dos puntos de vista desde el punto de vista de los cambios a la aplicación en sí mismo o de la aplicación o de la aparición de nuevos dispositivos o de nuevos sistemas dentro de los dispositivos. En ese sentido vemos con GeneXus una cierta facilidad para el desarrollo de ese tipo de aplicaciones. desde que se inició hasta ahora siempre hemos tratado de ir adaptándonos a los cambios tecnológicos que te lo marcan por dos lados digamos desde el punto de vista de la oferta que renueva constantemente Sofi como desde el punto de vista de las necesidades que te van marcando los clientes. Entonces en ese sentido sí consideramos que estamos ayornados a las nuevas tecnologías y que vamos acompasando esos cambios y GeneXus en ese sentido ha ayudado bastante para ello.